La primera pregunta que se impone es ¿de qué hablan los poetas? Apunta a la inteligibilidad del poema y a la posibilidad de ser compartido a partir de un lenguaje común. Surge como inquietud, pero también como demanda del lector, ante la sospecha de que por mayores esfuerzos que haga, siempre se queda fuera del poema, en el desconcierto de no haberlo entendido o de no saber si lo que entendió era lo que dijo el autor. Convengamos que esto ocurre porque la lectura de poesía se ha vuelto inhabitual en nuestros días y el lector ha perdido las claves para penetrar en su secreto. Pero también porque se comete el error de identificar el lenguaje poético con el lenguaje comunicativo, perdiéndose de vista que la poesía es el arte de un ser singular conmovido por la incompletud del mundo que escribe poemas precisamente para restañar esa falta. Y así tenemos que el poema es una pieza enigmática e inacabada que ande en busca del lector que la complete y cada lectura lo recrea y cada lector lo hace suyo al leer. Soy Rafael Felipe Oteriño, nací en La Plata, vivo en Mar del Plata y he leído una página de mi libro de ensayo sobre poesía titulado Una conversación infinita. Ahora voy a leer tres poemas de esta antología, la última que ha reunido mis poemas, que se titula Eolo y otros poemas. Una palabra. Para decir piedra, pez, viento, paloma, tuve que vivir. Para saludar a un barco, para decir estela, señal de mar, bahía, tuve que vivir. Para guiarme por las estrellas, para seguir un rumbo fijo, tuve que vivir. Para señalar el norte, para esperar respuesta, para saber esperarla, tuve que vivir. Para decir caballo, mi caballo, todo debió pasar por mis pies, por mis manos, tocarme, golpearme, penetrar mi piel como el lento acoso de una fiera. Para afirmar, este es el aire y el fuego, esto lo líquido y lo sólido, y que aire, fuego, líquido, sólido, desnudaran su corazón de medusa, su confundido aroma. Más allá de todas las tentaciones, por encima de todas las preguntas, tuve que vivir. para decir una palabra, para decir una sola palabra, para que naciera esa palabra, tuve que vivir. Ahora leeré este poema, escrito varios años después que el anterior, que se titula Aquello. Me entretuvo a la rueda del afilador de cuchillos. Veía marchar las nubes, pero no tenía miedo. Detrás de la lluvia venía la claridad, y las hojas agradecían como damas antiguas. Los viajeros partían y regresaban, y los mayores los recibían con movimientos de cabeza. No era necesario aproximarse para estar más cerca. No había peligro de caer y de no ser oído. Uno arrojaba una piedra, y el lago la devolvía tres veces. Los incendios fecundaban la tierra, dejando una película blanca sobre la superficie de las cosas. Un cambio de viento acentuaba las vocales, devolvía frescura a las flores, repartía confianza en las ventanas y en los balcones. Yo trepaba mi bicicleta y daba la vuelta al mundo, nunca más lejos que del bebedrillo de la esquina. Las monedas rodaban redondas como monedas. La noche era un cielo cóncavo atravesado por relámpagos. El verano, una calle ancha de árboles protectores. Ahora los veranos navegan por las arterias. Las copas del cristalero se mueven como en un vals. El lago revela los secretos que guardó tanto tiempo. Aquello era la infancia, una enfermedad de la que nadie se ha podido curar. Los hermanos estaban escondidos en sus cuartos. Los padres construían paredes sólidas en el aire de una conversación. Y ahora este tercer poema que también alude a un tiempo pasado, cercano a esa infancia de la que me refiero en el poema anterior. Arroyo carnaval No era un río. No era el mar donde los compañeros del aula veraneaban. Yo lo atravesaba sobre troncos atados. La otra orilla no era un país, ni siquiera una región diferente donde la curvatura del mundo fuera más visible. Allí nos emboscábamos y cazábamos. Cegados por la claridad, disparábamos perdigones que no daban en el blanco. No era un río, ni una región, ni un país. Las cortezas disputaban a las mañanas sus geografías de luz. Las arañas caminaban sobre el agua sin dejar rastros. Era lo verdadero. Todo lo demás es una historia que se empeña en retroceder.